¿Puedo invitar a este catálogo VIP? Mira, te voy a decir una cosa para que la gente sepa. Sí hay, o hubo, un catálogo en Televisa, en el cual sí está mi foto y se publicó. Pero te voy a decir, ¿para qué es ese catálogo? Para que los mismos productores sepan cuando quieren un talento a quién contratamos. A ver, esta Verónica es morena, aquí está esta güera, pero es para que te llamen para personajes de novelas, de la Rosa de Guadalupe. Porque todavía están esas pesos. Pero Alejandra Avalos dice que ese contrato es para favores sexuales, o que un millón de pesos por noche. Pues a ella le habrán dado, ¿no? Con todo respeto a la señora Avalos, si a ella se lo propusieron, si ella firmó y lo hizo, quizás es algo personal. Pero a mí, te doy mi palabra, aquí están mis hijos, que jamás en mi vida ni me ofrecieron, ni me dijeron, y mira qué fea no era, jamás me ofrecieron nada de eso. ¿Y te llegaron alguna vez a la casa de la Condesa? Esa casa donde se supone que se hacían los encuentros en la Condesa. No, yo conocí la oficina de la calle San Luis Potosí. ¿No sería la misma? Colonia Roma, no Condesa. Muchas gracias. 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 Gracias.